Hola, soy Noemí Tur, soy psicoterapeuta, soy Vicenca, tengo 40 años y me dedico a la psiconeuroinmunología como especialidad, que es la relación que hay entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones para saber cómo gestionar nuestra salud y nuestra calidad de vida a través de vivir una vida más feliz y plena. Oye, Noemí, esto parece como muy serio, ¿no? Es que lo tengo estudiado, lo tengo estudiado, llevo toda la noche... Pero ¿cómo se le ocurre a Noemí Tur, Mayans, estudiar esto? A ver, tú ya lo veías de pequeñita, que te gustaba ya psicoanalizar un poco la gente o algo. Pues un poco sí, ¿eh? Sí, sí, viene de... no sé si es un defecto o si es una virtud, pero sí, 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 que me ha dado... me ha gustado darle al tarro siempre. ¿Sabes una de mis aficiones favoritas? Sentarme en una terraza y observar. Bueno, es que es un gran entretenimiento, en Ibiza más, que hay más fauna. Una gran pasadema. Oye, ¿cuándo empiezas con la inquietud esta de la psicología y todo esto? Pues yo creo que de toda la vida, sinceramente. Yo ya me compraba las revistas cuando era jovencita para hacerme los test de personalidad. Sí, sí. Un poco paranoica. Obsesiva. Ya degenerado. Ya luego estudiaría. Ha degenerado, sí. ¿Es complicado lo que haces o...? Cualquier cosa que te gusta no se hace difícil, porque entras en un estado en el que hay curiosidad, en el que hay interés, y entonces, visto desde fuera, muchas profesiones pueden parecer muy difíciles o muy costosas de llevar en el día a día, y luego las personas son felices. 9.000, estamos locos. De remate. De remate. Pero sin redención, además, sin remisión, no se puede. El mundo está muy para atrás, ¿no? O muy para adelante, no lo sé. Sí. Yo me he perdido un poco ya, ¿no? También. Bueno, es una época de muchos cambios, entonces eso hace que sintamos que lo viejo no sirve y lo nuevo es demasiado nuevo y no lo hemos integrado y, claro, sí. Claro. Noemí, ¿a quién va dirigido esto, lo que tú haces? ¿A gente adulta, a niños, a todo tipo de personas? Sería personas, pues, idealmente mayores de 20, muchas de ellas, pues, que están conviviendo con una circunstancia de salud, con un síntoma, y, pues, si no estás viviendo con un síntoma, aquellas personas que sienten que no están disfrutando de la vida por el estrés, entonces, pero sí, mayoritariamente adultos. ¿Sabemos ser felices? Bueno, yo creo que es un viaje, ser feliz es un viaje, ¿no? Y sería de las cosas que se pueden enseñar, lo que pasa es que no estamos como enfocados en aprenderlo. Lo que pasa es que la felicidad es algo particular, es como un traje, ¿no? Porque tú puedes ser feliz haciendo crucigramas y otra persona, yendo al cine y otra persona contemplando una puesta de sol. O con todo. O con todo. Claro. O con todo, claro, claro. Claro, bueno. Yo creo que aprender a ser feliz sería aprender a ser feliz con todo, con lo que viene como queremos y con lo que no viene como queremos. ¿Sabes lo que me dijo a mí una vez un buen amigo mío, Francisco López Seivane, que es filósofo, preguntó, ¿qué es la felicidad? Y él, bueno, daba una conferencia, hubo varias respuestas, y él dijo, para mí la felicidad es la carencia de deseos. Cuando alguien no desea nada es que tiene lo que necesita. Dice, si yo quiero ser astronauta, seré infeliz toda la vida. Si quiero tocar la guitarra, a lo mejor puedo llegar a tocar la guitarra. Entonces, ¿las metas son buenas en la vida? Sí, si no te obsesionas con ellas. Las tienes que vivir como con una ilusión, pero si las vives como una carencia porque no las alcanzas o porque no llegas, entonces ahí entras en la exigencia, en la ilusión de la perfección, y todo eso genera mucho sufrimiento. Y desilusión también, ¿no? Si no llegas. Claro, sí, sí, pero en la ilusión me refiero en la idea imposible de la perfección. O todo es perfecto o no lo es nada, pero es un oxímoron, ¿no? ¿Lo tuyo se cura con medicinas o se cura haciendo terapias o cómo? O sea, ¿qué recetas tú? Yo receto muy buen rollo. Muy buen rollo. Esa es mi receta. Pues voy a ir a la farmacia y le digo, ¿quilo y cuarto de buen rollo? Mira, ¿quilo y cuarto de buen rollo por la mañana? Bueno, me da igual todo bastante por la noche. Sí. Y todo me parece bien al mediodía. Puede ser en sobres, grajeas, en jarabe, da igual. Da igual, inyectado. Pero el buen rollo, ¿lo llevas tú o a veces lo adquieres de otra cosa? Bueno, estamos todo el rato compartiendo, ¿no? Hay veces que eres tú el que expande un buen rollo o un mal rollo y hay veces que eres el que lo recibe. Lo importante es decidir qué quiero emitir y qué quiero dejar que entre en mi espacio. ¿Es cierto esa gente que dicen que chupa la energía, que son vampiros energéticos? Bueno, yo es que creo que la expresión en sí ya genera mucho tela, ¿no? Transilvánico. Pero todo el rato estamos compartiendo energía. Entonces, todo el rato tú estás intercambiando energía con esta conversación. Es un intercambio de energía. Claro. Hay información. Por lo menos para mí muy interesante. ¿Cómo se te ocurre entrar en el mundo de las nuevas tecnologías? Porque tú estás en redes sociales, haces vídeos y todo eso. ¿Cómo empiezas ahí? Pues bueno, pues empiezo por el interés de poder difundir un mensaje. Entonces, esa es la idea. Estamos todos conectados gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, pues utilizarlas para conectarnos más, para establecer más vínculos, para dar una información de calidad y no para desconectarnos, que a veces también lo utilizamos para eso. Hemos quitado la etiqueta, eso de voy al psicólogo, ¡bu! Te hago una cabra. Espero que sí. Sí. Gracias a gente como tú. Que da buen rollo y que alisa mucho todo ese plano, ¿no? Sí. Ese concepto que teníamos de, veamos las películas en Estados Unidos y todo el mundo tenía un abogado y un psicólogo. Exactamente, y en Latinoamérica igual, ¿no? Igual. En Argentina todo el mundo tiene su psicoanalista. Ese será otro tópico. Stempo duch. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Hay medicinas para lo mío o no? Para lo tuyo, descríbeme lo tuyo. Uf. Necesitaríamos varias entrevistas, vamos a dejarlo aquí. Pues no hay medicina. ¿Cuál es la relación que tú tienes con el mundo de la música? Bueno, yo soy una apasionada de la música. He intentado aprender a tocar instrumentos varias veces, pero me falta o la tenacidad o la habilidad, pero me encanta cantar. Estoy escuchando música todo el tiempo y realmente, pues bueno, pues yo me nutro de todas esas emociones que la música genera, ¿no? ¿Y utilizas música también para tus terapias o tus tratamientos? Bueno, sí, como yo trabajo con meditación guiada, pues lo que hay de fondo siempre es una música. Entonces, bueno, la música nos ayuda a entrar en estados más profundos, en estados alterados de conciencia. Nos ayuda a conectar con emociones. Nos mueve, la música nos mueve. Y la palabra emoción significa emovere, que es movimiento, generar un movimiento. Al fin y al cabo, la música son sensaciones barra emociones, ¿no? Con una música te pueden transportar a otro país, a otra situación, te pueden hacer llorar, te pueden hacer reír, ¿no? Es lo tuyo también. Sí, sí, tal cual. Entonces, sí, para mí es fundamental esa música que sostiene toda la meditación, que al final es una guía de cómo aprender a transformar tus estados. Entonces, la música es la base que lo sostiene. Ya, esta sección que yo hago en compañía de profesionales de diferentes materias, se llama En el mejor sitio del sofá. Ajá. ¿Cómo sería tu sofá en tu casa? Muy grande, porque somos muchos. Entonces. ¿Tienes niños también? Tengo tres hijos. Tres hijos. Sí, sí, sí. ¿Dan mucha vara o los controlas tú? Los tengo notizados. Utilizas la hipnosis, ¿no? También. Entonces, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, sí. Van como zombies por casa, no comen, no duermen. Qué ronjo. Yo creo que tendrías que hacer un taller de esto, porque muchas familias... Vaya, lo van a lo peto. Sí, 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 sí. Oye, ¿ese sofá sería grande, sería cómodo? Sería grande, sería cómodo, porque me encantan las texturas. Entonces, es muy importante que lo que toca mi piel sea agradable, más que que sea estético, ¿no? Evidentemente, si lo puede tener todo, pues mejor. Ajá. Independientemente ya de tu parte profesional, ¿cómo es Noemi Turmayans en su casa? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pues mira, me encanta meditar, una de las cosas. Me encanta bailar, me encanta escuchar música. ¿Algún estilo particular? Pues he bailado yo creo que de todo. Desde el baile payés a la danza tradicional rusa. ¿Y sabes que era el baile payés? Igual me acordaría. ¿Una colla a bailar? Pues yo bailaba cuando aquí a la Avinguda España, donde las palomitas, había una colla de baile payés y luego vaig a aprender, como con esas más tradiciones... Sí, sí, sí. Mira, lloro de la emoción. Es que es precioso. Es que es así. Pero nunca fui a bailar con una colla. Yo lo aprendí, practiqué, estuve todo un invierno y dije, ya está. Muy bien, para ti. Para mí. Eso es lo que llevamos en la mochila. Sí. Muy bien. ¿Algún concierto que nos puedas recomendar que hayas asistido de algún grupo, de aquí, nacional, internacional o algo? Bueno, yo soy súper fan de Pearl Jam. Entonces es un grupo que me ha acompañado desde mi adolescencia, a lo largo de mi vida, siempre que puedo voy a conciertos de Pearl Jam. Celebré mi 40 cumpleaños en un concierto de Pearl Jam y ahora... Sí, sí, es como mítico en mi vida. Y ahora me voy a llevar a mis dos hijos mayores que tienen 18 y 13 al concierto de Pearl Jam en Hyde Park este verano. Entonces quiero que el primer concierto con 50.000 personas de una súper banda de rock, vivirlo con ellos. Qué bueno. Pues recomiéndame una canción que a ti te motive, que tú a lo mejor cuando estás un poquito así, de bajón, dices, oye, pues me pongo esta canción y me da energía. Vale. Pues es una canción que no es de ellos, pero me encanta su versión y es la de People Rockin' in a Free World, que me encanta además el mensaje, ¿no? Sí. Las personas bailando rock and roll en un mundo libre. Pues mirando la cámara, da un mensaje a la gente que nos está escuchando o que en caso de que vean el vídeo, porque esta entrevista la grabamos en audio, pero la grabamos también en vídeo para que te vean algún mensaje, alguna frase. Esta semana yo en el Facebook, todas las semanas hago como una, o les pregunto algo a los que tenemos en Facebook, a los seguidores y todo eso. Esta semana es dime una frase, cuéntame algo, hazme una reflexión, lo que tú quieras. Pues si quieres, mirando a nuestros televidentes, diles lo que quieras, lo que te patezca. Pues yo diría hoy, utilizaría la frase, si lo crees, lo creas, ¿no? Como para tener la conciencia. Esto es muy PNL. Sí, de que somos creadores constantes de nuestra vida, no solo de lo bueno, sino también de lo que no nos gusta tanto. Y entonces, pues, tomar conciencia de que tenemos esta capacidad de crear y de, para animarnos a utilizarla de la mejor forma posible y crear aquellas cosas que nos nutren, que nos hacen felices, que nos hacen crecer en nuestra vida. Creer y crea, sí, es una de las cosas que me acuerdo. Pues, Noemí, tú, Urmayans, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer. Y hasta cuando quieras. Hasta pronto, espero.